¿Qué tal? El día de hoy los recibo mostrándoles este lote que tenemos en venta aquí en Punta Caracol. Es un lote de 224 metros cuadrados que se encuentra ubicado en este condominio que consta de 30 lotes que comparten una alberca. Ya tiene su barda perimetral, cuenta con seguridad las 24 horas del día. Y bueno, pues con una excelente ubicación se encuentra sobre Boulevard Barra Vieja a un costado de Mundo Imperial frente a la isla. Lotes como este ya no quedan muchos en la zona y bueno, puedes hacer una casa increíble. En Redonda Inmobiliaria recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte más acerca de cómo adquirirlo. También contamos con Departamento de Arquitectura para que te diseñemos un proyecto justo a tu medida.